Pérdidas materiales, daños en la infraestructura de su escuela, pero sobre todo la oportunidad de capacitarse para adquirir un empleo, es lo que los ladrones les arrebatan a los estudiantes del CAMP. Se trata de un plantel educativo que ha sido visitado por los delincuentes en múltiples ocasiones. ¿No es la primera vez que ocurre esto? No, no es la primera vez. El año pasado fuimos víctimas alrededor de 27 robos durante todo el ciclo escolar y lo que va de este año van 6 robos. A esta escuela acuden jóvenes de educación especial para recibir talleres de capacitación laboral. Sin embargo, los constantes robos los han dejado sin las herramientas para instruir a los estudiantes. Desgraciadamente la herramienta que nos han robado para los alumnos es importante. Nos han dejado, yo soy el maestro de soldadura, me han robado la máquina de soldar, pulidor, taladros. Los muchachos pues se ven afectados en el aspecto de que no aprenden el oficio. Aquí somos varios talleres, uno de los más afectados es el taller de computación, también se les imparte esa clase a los muchachos. Se han robado alrededor de 11 computadoras, donde ya desgraciadamente ya los muchachos no se les puede capacitar en ese taller. Por increíble que parezcan y la colocación de una puerta de seguridad detuvo a los delincuentes, ya que al no poderla abrir, los ladrones realizaron un boquete en la dirección. Ahora lo que los directivos de esta escuela esperan es que las autoridades refuercen la seguridad y que se pueda detener a los ladrones. Juan César Martínez, Noticieros Televisa.